Querido Johnny Viale y Oves ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire No sabía, no sabía Estaba, perdón, estaba mirando un video que me mandaron Te pido mil disculpas No, no, no sabía, no sabía que estábamos al aire Es como me dicen acá por Cucaracha Te pido mil disculpas Sos un básico No, 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 te pido mil disculpas No, sé que pasan los años y te duele Pero lo tenés que superar Te debe doler a vos, que es haber estado en la B Sabe cómo te debe doler, ¿no? Siempre lo mismo Me mandaron un video, lo estaba viendo No me di cuenta que estábamos justo al aire Ah, ok Nunca te pasó de estar Debe ser del partido con Boca de Corrientes, ¿no? El clásico de la B Te lo mando el video, ¿no? River, Boca de Corrientes Te lo mando, ¿no? Cuando ese clásico lo ganó Boca de Corrientes ¿Te acordás? Sí, me acuerdo perfecto Escuchá, escuchá Estaban en la B ¿Te acordás? Del 9 de Boca de Corrientes En ese momento, ¿te acordás? Buen relator Mariano, ¿eh? Espectacular Gran, gran relator Bueno, basta, basta Callate Mariano, callate Qué bárbaro, qué bárbaro Este domingo es, ¿no? Este domingo, este domingo Este domingo, bueno Con público El lunes venís Che, por supuesto No, 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 no Porque no empieces después con que no Que qué sé yo Con la difonía y todo esto, ¿no? No, que no pude Pueden hacer el viernes una apuesta, ¿no? De previa Perdón que me meta, ¿no? Pero A mí la religión no me lo permite Pero no hay problema Pero a los muchachos El catering sí le permite ¿Qué querés apostar, Eduardo? Hagamos así Mañana Mañana No, lo vamos pensando Lo vamos pensando Hoy qué día, ya me he perdido Hoy es miércoles El viernes El viernes El viernes Sí, lo vamos Jueves, viernes lo vamos pensando Dale, dale, dale Con todo gusto Fuerte, vamos a jugar fuerte El Boca River se juega aquí también En la Nación Más Por supuesto, por supuesto En el pase En el pase Se juega acá en el pase Igual ¿Está bien ese título? Sí, sí Son candidatos